4. Los fanáticos de Meghan Markle y el príncipe Harry arremetieron contra Kate después de que se convirtió en patrocinadora de la Unión de Fútbol de Rugby, RFU, un rol que le fue transferido después de que el duque lo renunció luego de su decisión de renunciar como miembro de la realeza. 5. El miércoles, la duquesa de Cambridge se unió a una sesión de entrenamiento de rugby de Inglaterra para marcar su última cita. 6. Kate, que recientemente celebró su 40 cumpleaños, se reunió con jugadores de las escuadras masculina y femenina que se preparan para el campeonato de las seis. 6. Kate saltó a la cancha en el Twickenham Stadium con un atuendo inspirado en el equipo de rugby de Inglaterra para participar en dos sesiones de habilidades especiales dirigidas por el entrenador en jefe Eddie Jones. 7. Mientras entrenaba con el equipo femenino, se la vio pasar la línea de ensayo y durante su otra sesión, con el equipo masculino, se le enseñó cómo anotar una patada de conversión. 7. La madre de tres también fue vista estallando en histeria después de ser levantada en el aire mientras intentaba un line-out. Este compromiso público se produjo pocas horas después del anuncio del Palacio de Kensington de que la duquesa había sido nombrada patrocinadora de la RFU y la Rugby Football League RFL. Estos puestos los ocupaba anteriormente el príncipe Harry, sin embargo, el duque renunció a sus patrocinios después de dejar sus deberes reales el año pasado. 8. Algunos usuarios de las redes sociales reaccionaron con deleite a las imágenes de la duquesa, incluido un almohadilla duques of Cambridge encaja perfectamente en su nuevo rol. «Amo esta energía». Mientras que un segundo agregó, «Está tan llena de vida. Es hermoso de ver». Un tercero, llamado Brady, escribió, muy emocionado. «Me encanta que la duquesa de Cambridge sea la nueva mecenas. Siempre está tan comprometida con sus deberes y obras de caridad». Sin embargo, algunos fanáticos de los Sussex reaccionaron de manera diferente a la noticia. «¡Bien! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.